Hola, soy el Enix Editor. Digamos que hay un pequeño problema, y es que Windows se actualizó y me colocó todo por defecto, incluso el micrófono. Entonces el micrófono estaba al 100% de volumen, y por general lo tengo a 80% para grabar, para que no se sature el sonido. Entonces grabé tres videos de Gears en un día porque estuvieron muy buenos y quise seguir con la historia. Y claro, los tres fueron grabados al 100% de sonido. Se escucha un poco fuerte, intentaré corregirlo con la edición lo mejor posible. Pero tranquilos, solo son tres videos, los demás ya estarán totalmente bien. Y esto solo pasa cada vez que hay una actualización gigante de Windows, o sea, muy grande. Así que, sin más dilación, los dejo con el video. ¡Fuego! Todavía no pasó mucho. ¡Te lo dije! ¡Ajá, sí va a pasar! ¡Corran, corran, 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 corran! ¡Buen día! Seguimos con Gears 5 y... ¡Con la campaña! Así que, continuad. Vamos en el acto 2, capítulo 4. Ahí está la mina. Marcus, ¿qué sabes de este lugar? Veamos. Es una vieja mina de Nethercat. De metales industriales raros. La CGO nacionalizó la empresa justo antes del día E. ¿Entonces no hay actividades de la guerra? No de la CGO. Eso es lo único que sé. Bien, gracias. Estamos en contacto. Uy, el bajonazo, ahora que se llama. O como fucking se diga. Pero es muy letal. Otro. Aquí algo. Vamos. ¡Venga, vamos! Toma ahí. Toma ahí. ¡Maldito perro! A ver si lo pego. Y recargamos. ¡Venga! ¡Un perro! Tenga otro ahí. Tenga otro ahí. Dos seguidos. No miro a nadie más. Toma ahí. Hora de irnos. Ese es el ascensor, creo. Venga aquí. Ese cosito es corta. ¡Fuck! ¿Qué pasó? ¡Fuck! ¡Venga, venga, 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 venga! Tiene granada ese perro. ¡Puta! Tiene granada ese perro. Los de aquella son perros normales. Venga ahí. ¡Joder! ¿Qué está pasando atrás? Casi no se muere, maldito. ¡Mierda! ¡Tenemos un Sion! ¡Y tienen muertos! ¿Qué es eso? ¡Wow! ¡Ya me eliminé! ¡Toma, perro! ¡Empecemos a matar! ¡Puta! ¡Muchísimos! Pero tengo un poquito de balas para ayudarme con la tarea. ¡Toma ahí! ¡Maldito! ¡Toma, perro! ¡Ahí hay otro! ¿Dónde? ¡Ah, muy lejos! ¡Venga! ¡Muéstrate! ¿Se acabaron? ¡No, no se acaban estos! ¡Venga, venga, venga! Voy a cruzar esto. ¡Ahí, venga! ¡Fuck! ¡Ay, Dios! ¡Ahorita! ¡Fuck! ¡No! ¡Tonger, flancos! ¡Venga, venga, venga! ¡Rápido, rápido! ¡Fuck! ¡Malditos! ¡Malditos! ¡Gracias! ¡Rápido, tienes que eliminarlos! ¡Toma! ¡Toma! ¡¿Qué?! ¡Maldita sea! ¡Maldito! ¡Fuck! ¡Estoy igual, perro! ¡Aguanta! ¡No! ¡No me escopé de otra espada! ¡Ah, estamos muertos! ¡Estamos muertos! ¡No hay que hacer! ¡No, qué! ¡Jack, me salvó! ¡Gracias, Jack! ¡Ah, recién me muero! ¡Me atreco el garpe de saliva! ¡Aquí estoy muy imbécil para eso! ¡Uy, joder, joder! ¡¿Qué pasó?! ¡Venga, venga, venga! ¡Revivirme! ¡Eres un estupro! ¡Dejaste morir! ¡Eres un pendejo! ¡Te lo viví una vez y no me reuniste! ¡Jack es el más verga de todos! ¡No, venga, venga! ¡Tengo que alargarme! ¡No! ¡No! ¡Joder, dejen de aparecer todos por todos lados! ¡Ya destruí por fin eso! ¡Uf! ¡Es tu cobertura! ¡Es tu munición también! ¡Fuck! ¡A dormir, maldito! ¡Ay, cuantos hay! ¡Ah! ¡Ja! ¡Me estoy desangrando! ¡Yo también! ¡Gracias, Jack! ¡Ah! ¡No sé cómo me salvaron esta partida! ¡En serio! ¡La invisibilidad me salvó! ¡Dan bien duro a sus perros! ¡Toma! ¡A dormir! ¡Son bien duros, malditos! ¡Fuck! ¡Ah! ¡Por fin cayó! ¡Gracias, Jack! ¡Eres el héroe de desaparecer! ¡Eres... ¡Este capítulo es el pinche héroe! ¡El más grande, amigo! ¡Ah! ¡Eres... ¡Te besarías! ¡Te beso! ¡Verdad aquí! ¡Aunque eres un robot! ¡Joder, Jack! ¡En serio, Jack! ¡Fue el... ¡El más crack! ¡El más capo! ¡El más todo! ¡Sin munición! ¡Gastamos! ¡Y hubiera muchos enemigos! ¡En serio! ¡Me impresionó no morir ahí! ¡Lo de la invisibilidad! ¡Me he olvidado! ¡Para final lo utilicé! ¡Y pues que me dio la vida! ¡La invisibilidad! ¡Literalmente! ¡Ahora que pienso no sé ni granada! ¡Soy un pendejo! ¡Oh! ¡Aquí hay algo! ¡Coleccionable! ¡Collar, dientes de producción desgastado! ¡Aquí que hay de estado... ¡Siento de cerca de la fea cara de un...! ¡Me reconforta un poco saber qué dieron la lucha! ¡Estuvo bien! ¡Estuvo bien! ¡Estuvo bien, muchachos! ¡Vamos a ir por la mina! ¡Más lo que sea esto! ¿Reina? ¿Keity? ¡O sea, la reina dice Keity! ¡Es la madre! ¡Si es la madre! ¿Pero estará viva o creo que sería viva? ¡Es lo curioso! Si hay sangre, pero... Nada de cuerpos ¡Qué guau! ¿Qué es esto? Algo de perforación, obviamente ¡Qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó! ¡Ruby, ruby! ¡Fuck! ¡Qué feo que tiró! ¡Qué feo que tiró! ¡Maldito! ¡Uy, joder! Cúbrete, cúbrete, cúbrete Recupérate ¡Va a tirar un hueso! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Maldito! ¡Uf! ¡Ahora está pariendo duro este cabrón! ¡Déjalo! ¡Maldito coso! ¡De basura! ¡Tále, miro! ¡Uy, qué pasó! ¡Uf! ¡Ah! ¡Cómo hay tantos! ¡Uf! ¡Vamos a recuperar ya! ¡Gracias! ¡Cuidado! ¡Maldito, quírate! ¡Puco unas tres, amiguito! ¡Para enseñarte unas cuantas cosas! ¡Toma, maldito! Bien, mina despejada Sigamos buscando Kate Estoy seguro de que ese gran taladro se quedó sin fósforo Bien, entonces Entonces, cuando expones el fósforo al oxígeno o al agua, se enciende ¡Wow! Eso podría resolver el problema del hielo Tomemos lo que queda ¡Ah, si espero mucho esto! ¿Sale uno de esos? ¡Sí! ¿No sabías que esperaba mucho eso? ¡Sale uno de esos! ¡Debemos recoger ese fósforo! ¡Vamos! ¡Vámoslo! Jack, haz los sonores ¡Pues, derritamos un poco de hielo, ¿no? ¡Ah, lo tenemos! ¡Vamos! ¡Aquí arriba! ¡El esquifa está por aquí! Ubicación completa Jack, ¿estás bien transportando ese fosfórico? ¡Ja, ja, ja! ¿Lo ves? ¿Te estás acostumbrando, no? ¡Ja, ja, ja! Un poco Me gusta el robotcito ¡Ay! Acabas de llenar su corazoncito mecánico de alegría ¡Ja, ja, ja! Por cierto, gracias por estar aquí Si no estuvieras conmigo, esto... Sería difícil Espera ¿Me agradeces a mí o a Jack? ¡A Jack! Lo siento ¿No te quedó claro? ¡Ja! ¡Ah, sí! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Arco explosivo reliquia! ¡Oh! ¡Lo que encontramos! Miremos qué nos ofrece Porque la franco es muy buena Y no sé si cambiarlo Me quedo con esto Dice Este arco puede disparar rápidamente Flecha letal y son explosivas ¿What? ¿Cómo verga? Dijo rápidamente ¿Vas a hacer rápidamente básicamente? Es como una franco ¿Pero cuál tiene más balas? La pregunta Creo que es la que es arco Perdón, franco Me llevaré el arco No porque es mejor Sino porque es una arma nueva Y quisiera probarla Si algo volveré por ti arma Sea aquí o donde reapareces Si reaparece en verdad Pero volveré Si no acostumbro al arco Tenía dos armas, ¿cierto? Pero si tiene más balas Entonces dejo esta aquí Y esta voy a gastar Para divertirme un rato Y la botaré Porque no hay que perder tiempo Tampoco Vámonos Venga Aquí era Aquí En serio Lo puse El auto Maldita sea En serio Lo puse Exactamente arriba Fui tan preciso Listo Venga Venga vamos Estás a punto de salir del valle Y no podrás regresar ¡No podrás regresar! ¿Qué? Y las misiones y todo Pero la historia no debe parar No puede parar la historia Continuar Esto va a dolerme Juego Fallaste en eso ¿Por qué lo hiciste? Espera Un momento ¿Qué? Ay mi Franco No hay vuelta atrás Carajo Sí, eso Dijiste que se alimentara De oxígeno y agua Te extrañaré Franco En serio muchísimo Sí Estamos a punto De exponerlo A mucho hielo Que es Oxígeno y agua Sí Todo está bien ¿En serio? Termodinámica Cinética Química Ok Alguien avíseme Cuando termine la clase de química Todo estará bien Estaremos bien Vamos Se imagina en verdad Una ultra explosión Así ¡Bum! Me gustaría Genial La seguridad primero ¡Fuego! Todavía no pasó mucho ¡Te lo dije! ¡Ajá! Sí va a pasar ¡Maldísimo! Corran 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 Siempre cae en eso Venga vamos Pues nos han muerto También Lo habré desbloqueado Gracias Sí Acto 2 Capítulo 5 ¿Será que era para aquí O seguimos? Bueno Dejamos el capítulo Que sea un poquito corto Para colocarnos de nuevo Como dicen A línea Como para que vamos Capítulo O sea Vídeo que grave Capítulo Que se consuma Ya no me explico de la mierda Entonces en el siguiente video Comenzaremos con este capítulo Y acabaremos este capítulo Hasta el próximo capítulo Así que espero que haya gustado Este capítulo Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Chao Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video